Hola a todos, acá les quería mostrar mi casco y sobre todo la particularidad que tiene acá arriba que es un león, que para mi es un lindo símbolo, una gente de inspiración me gusta tenerlo y bueno, también por eso los chicos del equipo me dieron una sorpresa el otro día y me lo copiaron, me lo imprimieron y me lo pusieron adentro del auto a mi mismo, cuando entro al auto, cada vez que entro al auto me inspira, me motiva, me da ganas de ir como el león para adelante así que está buena, le agradezco a Eloy C5N por haberme dado ese lindo regalito